Hola paraduleros, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información del espectáculo y bueno, hoy quería platicar con ustedes de estas imágenes que circularon esta semana en las redes sociales donde vemos a Lucelena González sentada en una de las sillas de La Voz y entonces ha generado que todo mundo piense que ella va a ser la conductora de la nueva temporada de La Voz Azteca ya ven que Jimena Pérez Lachocos se fue a Europa por una cuestión más que nada personal, familiar para una rehabilitación que le urge a uno de sus hijos y entonces ese lugar quedó vacante ha habido todo tipo de rumores, han dicho muchos nombres y ahora Lucelena es el nombre que suena más y bueno, yo pienso punto número uno que no creo yo que vaya a ser la conductora porque pues no lo quemarían así, o sea, no le permitirían subir una foto y que cause todo el revuelo que causó ahora, ¿qué se necesita para ser conductor de La Voz? yo creo que para ser conductor de La Voz, sí se necesita a un conductor verdaderamente carismático pero sobre todo que sepa manejar muy bien los tonos dramáticos del programa creo que por eso le funciona muy bien al concepto Jacqueline Bracamontes porque Jacqueline como es actriz, o sea, como estudió actuación, tiene esos puntos dramáticos pero aparte Jacqueline está en una línea en la que no exagera porque por ejemplo Mark Thatcher era muy exagerado a Yuri, pues yo la sigo viendo como cantante, o sea, a Yuri nunca la he podido ver como una conductora no estoy diciendo que lo haga mal, pero como que nunca me he separado esa imagen o sea, siempre la veo y digo, ah, no es Yuri la cantante, la de la maldita primavera, ¿no? entonces creo que en el caso de Lucelena González, bien, sí lo podría hacer bien o sea, porque es una actriz, y además es una actriz que ha ido mejorando a lo mejor habrá gente que ahorita diga, oye Alex, ¿te pasas? ¿cómo que es actriz? pues yo creo que ha mejorado, creo que con el tiempo Lucelena ha hecho sus papeles muy dignos y ha hecho algunas participaciones en telenovelas que a mí en lo personal me han gustado por ejemplo, la que hacía en la comedia de Hasta que el dinero nos separe pero salía súper bien, era una familia con suerte o sea, es una actriz que aprendió a conocer el melodrama que aprendió a conocer a la televisión, cómo expresarse en la televisión y creo que sería interesante, yo sí iría más que por un conductor tal vez iría por un actor y miren, pocas veces lo digo, pero creo que en este caso sí por estos tonos, porque es un programa que tiene momentos muy emotivos, ¿no? o sea, por ejemplo, cuando están las familias detrás de cámaras y que están viendo a su familiar, al participante y lo están viendo sufrir hasta cierto punto cuando los coaches no se están volteando o cuando no sabe con qué coach irse creo que esa parte puede ser súper emotiva creo que esa parte es como es algo que nos puede emocionar mucho a lo que estamos viendo la voz entonces creo que un actor podría aportarle mucho en el caso de Lucelena, a mí en lo personal me parece una mujer muy agradable una mujer que con el tiempo, insisto, ha madurado artísticamente hablando y creo que sería interesante, ojalá y fuera ella lo dudo, porque ya al subir la foto yo dudaría que fuera ella pero si no la habían considerado, creo que estaría bien, ¿no? no sé, ¿qué opinas? deja tu comentario, suscríbete a este canal sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Ceterradio y recuerda además que subimos un video sobre qué fue de Esther Fernández ella le abrió el camino a muchas actrices del cine mexicano de la época de oro fue una actriz súper importante su historia es impactante, su historia es padrísima así que es momento de que le des clic en la pantalla para que veas ese video hasta mañana fíjame en España fíjame en España es momento de que le des clic en la pantalla el menudo el menudo el menudo el menudo el menudo Gracias por ver el video